...el número 11 de Hermosillo, Astroberto Tona, que ahí está, ya, justo... ...pelota en el centro, le deja la carrocería encima, y dos puntos, vaya fuerza, fortaleza que se hace ahí abajo del tablero, buscando esos dos puntos, buscando esos dos puntos, cuando viene el equipo de Hermosillo, buscando desde la esquina caliente, Dylan Smith se anunció desde Saturno, el Chino la tiene, Gilmore se anima, Gilmore penetra la pintura, abajo Chino, buscaba levantarse, cambia obviamente la defensiva, y ahí están, lo curioso, es que también estaba desde el lado el caso de Smith, ...ha estado muy oportuno en los disparos y en la pintura, cuando viene aquí el equipo de Guayman, ...se empieza a relajar la embarcación, rápidamente con Gilmore Smith, ahora, el señor Joseph Secker, Secker buscando entrar, falta antes el disparo, ...ahí está Gilmore, el león de la selva, hacia afuera, con quien... ...con Fischer, Fischer buscaba el triple, se anima, otra vez el Chino, el Chino, desde la línea de... ...ya está Antoine Maxwell también, es decir, Fischer, ahí se, le desprende ya a Secker, Secker se da la media vuelta, buscaba, la falta, buscaba al... ...se punto se pone el equipo de Rayos de Hermosillo, y aquí viene con su movidor Brankers, ...hasta penetrando... ...todo, recupera la pelota el señor...